Música Según los primeros informes, también podría haber vacinas de atención nutricionales. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la vida. Música Nosotros por ser Día del Nutriólogo ya tenemos programado un evento matutino con la inauguración del Centro de Atención Nutricional de aquí de la Universidad Estatal de Sonora, la Unidad Académica de Hermosillo, vamos a tener la presencia de nuestro rector de la universidad y vamos a estar trabajando en la presentación de nuestro Centro de Atención Nutricional para pacientes externos e internos. Música